El Señor que nos ayuda, que nos guía siempre con su palabra y sobre todo que nos da aquella gracia que nosotros necesitamos para nuestra vida. Hoy leemos la profecía de Miqueas. Estamos en el capítulo 6, del 1 al 4 y luego del 6 al 8. Escuchen lo que dice el Señor. ¿Con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de las alturas? ¿Me presentaré a Él con holocaustos, con terneros de un año? Y así continúa con estas preguntas retóricas, queridos hermanos. Y sobre todo el Señor nos vuelve a pleitear, entre comillas, nos hace un juicio. Es una pregunta retórica profundísima, queridos hermanos. Que hoy el Señor deja en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros. Porque nosotros, queridos hermanos, tenemos todo, todo para ser felices. Todo para que nuestra nación pueda funcionar como una verdadera nación sin corrupción. No hace falta la corrupción, no hace falta el niemondá, no hace falta las sobrefacturaciones. Vamos a trabajar en paz, vamos a trabajar de acuerdo a los principios y los valores del Evangelio, de acuerdo a lo que el Señor nos está pidiendo. Si todos tuviésemos educación, si todos tuviésemos todas las oportunidades para salir adelante, evidentemente que no habría pobreza, no habría tanta tristeza, no habría tanto dolor, no habría tantos niños en la calle, no habría tantos indígenas en los semáforos, no habría, queridos hermanos, tanta corrupción. Queridos hermanos, pidamos esta gracia. Vamos a entender lo que el Señor nos está pidiendo. Vamos a dejarnos tocar por su gracia y por su Espíritu para que podamos cambiar nuestra nación, podamos cambiar nuestro corazón y nuestra vida. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.